¡Gracias! La Corte de la Espada, Gildas Áureas, Caballeros del Duero, son los grupos que hoy están luchando en estos combates de paladines y caballeros para salvar el honor de los dos bandos, Enrique de la Sámara y Pedro I del Duero. ¡Gracias! 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 Bien, termina con el concentrante y con valiente y el caballeros del Duero, el Sáufo. Pues un aplauso muy...